Fernando Chávez Hernández, el número 6 de venta, mejor conocido como el Guasone, se lleva los tenis Jordana que son entregados por Salvador Núñez García, aquí está este muchachone, felicidades, felicidades Guasone, se lleva, se lleva los tenis, los tenis Jordane, Guasón Fuente, los aplausos para él, así que muchas felicidades, felicidades, un abrazo, lo vemos en la gran final, resorteando, sabroso por ahí, bajando el esférico, y también queremos hacer entrega de un balón, aquí está mi buen amigazo Sánchez, y quiero también pedirles un fuerte aplauso, de igual manera, para Fernando Chávez Hernández, el Guasón también se lleva un balón, guardado, un balón, con veinte amigos, veinte amigos a este, aquí está Sánchez, le vas for a hacer entrega, también reconociendo, reconociendo también a este, un balón, el número 6, muchas felicidades, agradeciendo a Sánchez, y agradeciendo también a Sábado Múñez por haber ganado los premios Jordana, amigo Reyes, vamos ahora sí a los premios Jordanes, y nos vamos ahora con el tercer lugar, amigo Reyes. vamos al tercer lugar que nos compara por ahí nuestros amigos que vienen de la región de las Alvarradas por ahí, de veras que le agradecemos han hecho un viaje grande para estar con nosotros aquí en este torneo el equipo de unidos siempre y para entregar este premio viene la señora la constituente de la la señora Flama Martínez Morales para esos jóvenes que ocupan el tercer lugar vamos a brindarle un fuerte aplauso a los muchachos que vienen de Santa Catarina de las Alvarradas ahí están, se ha terminado el muchachos lo harán que nos sigan visitando las puertas de San Lucas que hoy día están abiertas para todos ustedes, así que viene el segundo lugar amigos así es amigo, René lo ocupa el equipo mágico de la estrella el regidor de Hacienda el ser Santiago Julián García y el que el mil pesote se lleva el equipo mágico y vamos a brindarle un fuerte aplauso y además Victoria Aguilar también hará entrega de 50 dólares más al equipo mágico de Tocitlán muchísimas felicidades los esperamos a la señora Victoria los esperamos el próximo año ya que el año pasado se llevaron el primer lugar hoy se llevan el segundo y la señora Victoria nos quita para el próximo año amigo, René así es amigo, está bueno nos vamos para el primer lugar y claro que este premio de 10 mil pesotes será entregado por la regimora Patricia Morales García así que vamos a pedirle un fuerte aplauso para el equipo de la Liga y hoy se probó en esta tarde se levantaron de la lona y dijeron como los morciadores a los ganancias finales así que es bueno para recibir el premio y no hay más que tenemos los 50 dólares que serán entregados con nuestra eh la señora Victoria a Morales esposa de nuestro amigo Armando Rivera vamos a brindar un fuerte aplauso a estos señores que un gran de corazón le están poniendo otros 50 dólares por ahí para que ustedes puedan comprar la gasolina por ahí y regresar a la casita así que adelante con la previa parece que los señores árbitros se han retirado por ahí si está Núñez que nos auxilie vamos a pasar ahí está esa nueva vamos a pasar la reglada antes de pasar a los últimos 3 nos gustaría que le hagan las palabras que le hagan recibiendo y pueda decir que algo a estos muchachos que han llegado a la final también en este día pues antes de nada representación del presidente municipal que ya no nos pudo acompañar pues les damos las gracias por asistir en este torneo en este año los esperamos para el próximo año muchas gracias gracias aplausos para la titulara de la universidad Patricia Molares gracias muchísimas gracias